Bien, ya, ya vamos a llegar a... Ojos que no ven, corazón que no siente Caballo, ojos que no ven Si lo ves, si lo ves Y si lo sientes, pues ya la revés Si ella te, te cambió por otro Vos no vas a guardarlo en cor con ella Paja, no hagas así, es apenas así Ay, a lo otro es que El que es fiel Pero llega un momento donde llegas a ser fiel Para donde, llega una persona donde Te siente, te siente Te hace, pum, a sentar tu cabeza Ajá También la sienta, pero... No, o sea, pero llega una persona Donde, o sea, donde ya te cambian la vida Por completo, pues no El hombre siente la cabeza más primero que la mujer Si no ve la que, pues si viajaba Y se casan y hasta forman conmigo No, es que es cierto, mira Yo tengo el ejemplo de la actriz Actriz porno de la Meca, Lisa Ajá ¿Todo eso ves? Armando, por favor Dejó todo prácticamente Por amor Sí, pero por amor cambió Exacto Los hombres y las mujeres Pasemos Y el frío Y el frío ahí Empezó a helar más el aire en el cine Y si estaba haciendo frío, la verdad se veía frío No, no, si es cierto Que es cierto Empezó mucho frío y empezó a tender las hormigas Y ya ha dedicado Ajá ¿Dónde andamos? Muy bien A Pei le pregunta A Pei le pregunta ¿Cómo que conmigo? ¿Estamos comiendo lotes o no hermano? Vaya 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 Aquí estabas con Armando Vaya Venga Vaya Casi nada Es que estos dos Es que mira Así empezó mi mamá y mi papá Y mira aquí estoy, deforme pero aquí estoy Buena, tenía que decir bicha Ah, buena también Vaya, entonces Entonces vamos a decir Así empezó tu mamá y tu papá Y ahí terminaste vos Sí Sí Qué bonito está aquí va Me acuerdo cuando pasábamos aquí con las sandías Con los grandes sacos de sandías Fíjate que yo siento que estos palitos Y ya se van a hacer ¿El qué es esto? Son bien delgaditos Son delgaditos pero aguantan Mira todos han quedado allá Sí Pero ahí viene el mero macizo ¿Dónde andamos a cortar, Don Pei? El macizo ¿Ah? Camarón Don Pei ¿Dónde andamos a cortar? ¿Dónde andamos a cortar? ¿Dónde andamos a cortar? De la milpa De toda esta ¿De dónde? ¿De dónde empezamos? 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 Hay que nos diga el mero mero Dime que por aquí Mira nosotros empezamos la tarea Todas las noches que andamos robando Como no sabían robar ¡Vuela! 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 Usted dile, Don Pei Usted dile, Don Pei ¿Cómo se cortan Don Pei? Sí Vaya todas las que va tirando pez En la cam... Que yo vaya sacando pez ¡Vuela! Ustedes como son primerizos Para aquí Le agarras la... Y le arrancas la mazorca Mira, mira, así es Sí Vaya, y ya estuvo Y se echa ahí Se arranca Y se echa ahí Ajá Sí Es fácil Pero tampoco con ella Mira el sapo Peleando con aquella Yo allá todas las cosas Ay, Dios Ay, Dios No me va a decir que nunca ha contado Vaya Estamos entre un día y tres familias Sí, sí Y ahorita que estoy yo aquí Me va a hacer bien Pero ya después... Ay, yo no dije nada Me están... Me están inventando ella Ay, Dios Sí, cómo no ¿Y qué van a hacer? A todos Mira, estoy en grato ¿Cuántos sacos traemos? Como cinco sacos Venía ¿Y por qué? No, ve demasiado Que no es para venta, hermano ¿Con cuánto, don Pele? Somos varios Somos varios Con un pitalito Ah Y qué... Espérame, espérame, espérame ¿Y qué es lo que realmente... Y qué... Ay... ¿Y qué es lo que realmente se va a hacer? Y como no tengo, yo sola me lo hago Mira, según estaba escuchando arriba Ajá Que mi oído es algo biónico Ajá Me escuché Que iban a hacer tamales Ajá, tamales Cortos Ajá Elote es loco Elote es loco Elote es loco Bien, elote es loco Iban a hacer rigua Atol Y... Tortitas Y... Elote es loco No, también Elote es loco, sí Elote es loco, sí Sí Allá dijo Sí ayer No sé, pero allá dijo Pero atol 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 y tamales son los principales Y rigua y tortitas Exacto Esos son los más principales Vamos a inventar otras cosas, dijo Ajá, también Cosas vamos a hacer Inventores Ah, gracias camarada Eeey Ayyyy Ya se siente La de la bolsa La de la bolsa No Sí, está bien fuerte Sí, está bien fuerte Ahorita de estas horas Hay momentos que a veces uno trabaja Cuando tiene mucho trabajo así de milpa Tiene que trabajar de 6 de la mañana Ajá Si es posible hasta como 4 de la tarde Y andar de estas horas mamita adentro Se siente tan perrísimo Adentro la milpa Adentro la milpa Voy a probar yo ahorita a ver cómo Me voy a meter yo A ver A ver Si es cierto A ver Jajaja Dios guarde Como andar con la bomba Estas horas quemando Es cierto Es cierto Es cierto Ustedes todo esto Hacen ustedes Dereba Si no la dicen Me estaba preguntando Yo hice una manzana De milpa y maicillera Ah Solo vos Si Hace como 2 o 3 años Ajá Y este Y te salió bien Jajaja Si de la milpa cajino No se me dio Pero del maicillo Ah Allí me Ahí te dice el gran levantón Ajá Pero no fue cuando te dejaste con la chicle Que se te dio bastante así La maicillera Jajaja Verdad Este 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 es Julio Dame Cuela No hay Es que Es que Es que Es que si Es que si Dale a probar a Mario Dale 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 Mario Que lo pruebe No No Si no Ajá Eso Si 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 se come El sopa es tan riquísimo No No Es que quería que probaran ellos Osea Mario Porque nunca había probado Entonces quería que probaran Si Es que le iba a comer así como un elote normal Si es rico Es rico Es rico Es un gilote Es un gilote Es un gilotillo Si vos querés Si vos querés Como chile Hacer un invento Probarlo Es rico También Si como vos querés probarlo Es igual que no me acuerdo que era lo que le echaban chile también No Si Es que El que me gustó Es lo que se preparó allá Donde elota El que Ah Es de los No Tostitos pero con hojas que eran como unas tortillas, el elote y todo ah eso sí pero a mí me gustaron los elotes locos de allá porque por la mayonesa que era con limón la mayonesa, crema, queso, sal y chile pero es que la mayonesa ya venía especializada así como de limón y aquí no hay así que delicia los tamales de elote fritos ah sí esta alma no los ha probado ¿quién las desi? no los ha probado yo prefiero mil veces los básicos he probado yo prefiero mil veces los tamales así fritos fritos es que son ricos yo tengo algo, no sé si es cosa mía o que será yo creo que es algo tontora mía pero los tamales de elote me gustan recién hechos recién sacados cuando los haces y no así ya tostados tostados si acaso te puedo probar uno uno, dos tostados son buenos sí a mí tostados, bueno a mí antes no era muy aficionada al elote pero después me empezó a gustar ya más igual que los frijoles yo era una inútil para comer frijoles y hoy no aunque me ajá y hoy aunque me voy a dar no, te soy sincera mirá, ahí está este con tu y tú mira ahí está preve el gilostillo te va mmm, esto sí, está ricos y quedan dulces y está bien bueno es cierto si uno así no se puede morir ni de hambre está rico como entre dulcitos algo así bueno bueno para hacer los tamalitos nombre si es que esto va a quedar riquísimo todo un día comiendo solo y hay gente que no puede ni o sea le toca salir a lugares a comprar el lote para los ciudadanos para comer tamalitos a veces comen hasta tamalitos tan simples sin sabor de día ya de hecho una vez yo fui a la barra bueno cuando lo hacen para mente diferente es diferente como ya no se le da que el toque especial porque ya no les queda mucho en cuenta de una tía de la barra que mi mamá le iba a ayudar a vender pero este no para que lo vean como está se le iba a jacre si quieren no salimos demos y como ellos comproban y como ellos comproban ajá no son ocres no quieren comer porque yo les dije que al chiquito todo ligoso no 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 es que son ligoso pero pruebalo si no 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 Son ricos, se pueden comer asados también, son ricos, con la cara así como, como crees, no es malo, vaya a ver, como usted, como me iba a quedar, ligoso, pero cuando vaya aquello, por eso, porque se le va de una, entomatado, son tan ricos, buenísimo, mira a Paul, también, ah, sí, eso es lo único, yo creo que no le gustó, a lo que le mira la cara que no le gustó, y allá como han quemado con veneno, y ahí veo que están sembrados, pero está baboso, si, es que así son, si, es que así son, si el ocre está ligoso, es porque todavía tiene veneno, pero es normal, si, está ligoso, es que está da hielo, a ver si creo que va a ser ligoso, no le de que vende el gordo, porque el gordo es alborrillo, pero es de Guatemala, de Álvarez, de Guatemala, no conoce esto, de Aguardo, muy bien, te va a ayudar a la unico, luego les digo como me fue, y ahí,